cordial saludo maestro ley martín risas 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 y sonrisas perdido el día es el día en que usted no ría porque es un día sin alegría o un terrible día de melancolía esto lo enseñó el maestro pero h morales agradecimiento entonces a don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá maestro ley martín cuando no tenga de qué reírse ríase de usted mismo reírse es mostrar en la cara el buen estado del corazón la risa es el verdadero remedio infalible yo escribo para la revista selecciones desde el año 1981 he colaborado en muchos artículos de esa revista el huevo un alimento casi milagroso como pasar la aduana sin problemas los que donan la vida ese fue uno de los artículos más lindos que yo escribí en mi vida fue cuando doné 450 centímetros cúbicos de sangre en el moris y tilagut y después me le fui detrás a esa bolsa de sangre hasta que como a los 18 días salvo una vida entonces mi sangre es tipo positivo y seguramente donde no hubiera estado mi bolsa pues la persona que se accidentó en una moto le habrían podido colocar la sangre de otra persona pero la pregunta es y qué tal que no hubiera sangre de nadie entonces por eso el artículo se llamó los que donan la vida es bueno donar sangre también es bueno hacerlo y además se recupera muy rápidamente dicen que saludable en esa época a mí me dieron un yogur y me dieron mis buenas galletas cuando doné mi sangre en el moris y tilagut y el trabajo para selecciones consistió en que yo me le fui detrás a la sangre es decir de ahí salió la bolsa y yo contaba en la crónica todo lo que iba ocurriendo la metieron al refrigerador y entonces al otro día yo iba y todavía estaba la bolsa ahí a la semana todavía estaba la bolsa ahí y llevaban dos semanas y mi bolsa ahí y yo decía será que se va a perder entonces me dijeron no eso no se pierde cuando no se puede aplicar entera eso me lo explicaron en esa época seguramente eso ha podido cambiar pero me dijeron no la sangre se centrifuga y se separa el plasma se separan los glóbulos rojos y se separan otros elementos que tiene la sangre por ejemplo para ser concentrados de glóbulos rojos el factor octavo de la coagulación con el plasma se trataban en ese momento quemaduras yo no sé cómo ha evolucionado eso estoy hablando de cuando publiqué ese artículo que fue hace como 18 años entonces de todas maneras mi bolsa de sangre salvó una vida y pues yo conté todo el proceso en la crónica que escribí para la revista selecciones por eso la crónica se llamó los que donan la vida porque el que dona sangre está donando vida porque es que la sangre no se puede reemplazar con nada es decir usted necesita sangre y hay que ponerle sangre si no hay nada más y además sangre de su tipo no los tipos más difíciles de conseguir son los negativos las personas que tienen sangre tipo negativo pendientes para estar donando siempre hay que estar donando además yo recuerdo que en esa época me dieron un carnet todavía lo tengo donde decían que yo era donante entonces dije para qué me servirá el carnet me dijeron porque cuando usted necesite sangre como es donante le le damos prelación bueno yo gracias a dios nunca necesitado sangre no recuerdo también una revista francesa que se llama paris smash envió a un corresponsal en colombia para estudiar un caso dramático y era como muchas personas venden la sangre para sobrevivir yo no sé si eso todavía estará ocurriendo pero en esa época nosotros entrevistamos con el periodista francés a varios vendedores de sangre y el título de una crónica fue venden su sangre para sobrevivir la persona vendía la sangre con eso desayunaba almorzaba y la comida y le llevaba plata a la esposa y a los hijos vendían la sangre para poder sobrevivir no sé cómo si eso todavía se verá quién la compraba esa sangre bancos clandestinos de sangre no que también había y o además personas a las que les piden donaciones los hospitales y no tenían quien la diera entonces la compraban eso ocurría yo no sé cómo estará la situación en este momento pero la crónica se llamó los que donan la vida mi crónica de la revista selecciones es la revista más vendida del mundo no vende sino 30 millones de ejemplares y tiene 100 millones de lectores al mes esa es una revista supremamente poderosa y como es de linda y además esa revista genera hábito de lectura si usted no tiene hábito de lectura le hace lecciones y verá que se le va pegando el hábito de la lectura que ese hábito si es bueno no como otros hábitos bueno la risa es un verdadero remedio infalible la sonrisa es signo de sanidad el sentido del humor debe usarse con buen sentido yo sobre ese tema del sentido del humor digo una cosa ríase con los otros no de los otros uno puede reírse con la gente no reírse de la gente hágase bromas pero sanas alegres y pequeñas la medicina más barata es la risa vea a menudo películas cómicas que le harán descansar a mí me encanta ver películas cómicas no vean que yo todavía veo las películas de cantinflas un genio no charles chaplin dijo que cantinflas era un genio total yo veo mucho las cada que las veo en televisión yo las veo completas tal vez es lo único que yo veo completo en un televisor porque uno siempre está escanaleando yo veo mucho cine pero veo muy poca televisión veo los titulares de los noticieros y de vez en cuando un partido de fútbol eso sí no digo de quién soy hincha para no molestar a otros oyentes que me quieren tanto en otra ciudad yo también los quiero mucho y respeto el equipo del que ellos son seguidores por mí nunca diré que soy hincha de ningún equipo ni siquiera del glorioso azul muy bien aunque los modelos modernos son cada vez más confiables y seguros debe llevar siempre las herramientas básicas por cualquier eventualidad aquí estamos hablando de los vehículos los carros para el que tenga carro o su hijo tiene carro o su primo tiene carro o su hermana tiene carro o su esposa tiene carro o su novia tiene carro los vehículos modernos requieren mano de obra altamente calificada y equipos de diagnóstico de alta tecnología y precisión para poder ser diagnosticados y reparados esto no impide que sean tenidas en cuenta algunas herramientas y alimentos que deben ser llevados por todo vehículo sin importar su modelo los cuales nos pueden sacar de apuros en el momento menos esperado o evitarnos molestos contratiempos con las autoridades de tránsito vean que ese es un problema un problema es el tema de que usted se quede varado y no haya como desbararlo y el otro problema grave es que lo pueden multar a uno si no lleva los elementos correspondientes por ejemplo y aun cuando a usted le parezca absurdo dice la ley que usted debe llevar un chaleco un chaleco que debe llevar una linterna y uno dice yo alumbro con el celular y el policía de tránsito le dice en la ley no dice que es con el celular sino que debe llevar una linterna mire que una vez yo venía de boyacá en mi carro eso fue hace varios años no y estuve a punto de accidentarme de una manera grave o yo sabe por qué había un vehículo varado en la vía varado y este señor no llevaba esas señales de tránsito los triángulos que muchos son como reflectivos rojos esos triángulos o los conos y entonces sabe que puso para advertir que estaba varado una piedra una inmensa piedra y yo venía y entonces cuando de un momento a otro me encuentro es una piedra ahí en la vía virgen santa amparanos y favorecenos ay 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 menos mal que alcancé a esquivar la piedra en una maniobra al estilo de juan pablo montoya oígame porque además yo cojo la cabrilla con las dos manos sino como algunas personas que es con una sola mano y llevan el codo por fuera de la ventanilla el propio juan pablo montoya dijo que la manera de coger una cabrilla son las 11 y 10 11 y 10 como en un reloj las dos barritas están 11 y 10 esto para maniobrar en caso de emergencia estas son las herramientas básicas que debe llevar siempre en el vehículo un alicate hombre solo destornillador de pala y de estrella a propósito de hombre solo si va a llevar un hombre solo me puede llevar a mí ya ya decíamos que hay que reírse a veces no la risa es buena para la salud es buenísima entonces lleve un alicate un hombre solo un destornillador de pala y de estrella juego de llaves de boca fija o mixta una llave de expansión debe ser lo que lo mismo que una llave de tubos no lo que nosotros conocemos como llave de tubos cables para iniciar la batería cuando está descargada muchas veces una persona se puede varar como se puede varar por batería y pide ayuda y alguien se la quiere dar y le pregunta tiene cables vecino no no tengo a ello tampoco y se va debe llevar la llanta de repuesto inflada si un agente de tránsito le revisa la llanta de repuesto y está pinchada lo multa una lámpara de pilas para conectar a la batería o de conexión al encendedor un rollo de cinta aislante fusibles para diferentes circuitos una cuerda para remolcar el vehículo claro que remolcar un vehículo ojalá que sea por muy poco tramo porque eso también es ilegal a usted lo coge un policía llevando a otro vehículo remolcado con una cuerda y le ponen una multa debe llevar medidor de aire para las llantas dos metros de cuerda para amarrar objetos en el baúl o el porte equipaje compresor pequeño para inflar las ruedas guantes para proteger las manos un gato con capacidad de levantar un vehículo y una cruceta para aflojar las tuercas de las llantas esto no lo debe olvidar jamás oiga a propósito a propósito de gato un día oí un chiste como hay gente que cree tantas cosas que es que a una una persona fue donde uno de esos que dicen que adivinan todo las cartas y el tabaco y el chocolate y toda cantidad de personas y entonces la persona le dijo porque a qué consulta viene dijo dijo es que cómo le parece que se me perdió el gato y le dijo la persona dijo no ese gato no se perdió el gato lo envenenaron y le dijo no es el gato del carro el que se me perdió fue el gato del carro bueno menos mal que el adivino no le cobró por la consulta hay dios mío que no debes olvidar jamás no debe olvidar el equipo de prevención o de carretera que debe tener extintor multipropósito con capacidad para apagar fuego de diferente origen nunca olvide el botiquín de primeros auxilios completos dos tacos para bloquear el vehículo y triángulos reflectivos para ser usados adelante y atrás del vehículo en caso de algún percance que no vaya a poner una piedra como el que casi me hace estrellar a mí también debe portar la licencia de conducción vigente la tarjeta de propiedad original el seguro obligatorio soad vigente sin laminar y no se admiten fotocopias ni aún autenticadas y el certificado de revisión técnico mecánica aprobada cuando los carros son último modelo la revisión técnico mecánica aguanta para cinco años bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín cómo les parece que mi curso así se habla en público ya lo están vendiendo en vídeo lo están comercializando una firma multinacional que se llama u de mí si quiere tener acceso a este curso con mucho gusto me llama me envía un mensaje yo le envío el link conferencista germán días arroba hotmail.com conferencista germán días arroba hotmail.com el whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 y luego estamos prestando también un servicio y es que la persona graba un vídeo me envía el vídeo yo lo analizo y posteriormente le envío las correcciones que debe aplicar me envía el vídeo yo lo corrijo y le envío otro vídeo con todas las correcciones luego aplican las correcciones me manda otro vídeo y yo le digo cómo lo veo porque hay muchísima gente que tiene necesidad de esto pero que no tiene ni tiempo ni presupuesto para venir a bogotá venir a bogotá de seminario sale como por un millón de pesos o dos millones contando tiquetes hotel todo y ahora hay tanto mecanismo para capacitar que bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa hasta ahora también está